En una galaxia muy lejana allí se monta una jarana en la peña estar mal te vienes allí hay fiesta mogollón whisky, vodka, vino y ron si te duermes te dibujan un pene estamos en estar mal te vienes allí está R2D2 se está bebiendo el yoncor y chihuacan la botella del Arios el Jansolo va peor se ha bebioto el don Simón va a estrellar el halcón milenario quítale las llaves quítale las putas llaves mira por donde Baluc va aún más ciego que tú se ha bebido los cubatas con ganas va con ley allí detrás pero que haces chaval se está liando con su propia hermana por Dios que paren decir bestia que paren yo tirado en el sofá no me quiero levantar pero quiero beberme una cerveza pido ayuda a Obi-Wan y me dice venga va te paso la lata usando la fuerza bebe tela de trago bebe tela de un trago hemos pillado a dar vader en el bate metiéndose unas clenchillas hay que afeitar a Cheybacca enseguida está lleno de ladillas este lugar es el mejor para pillar un cepoñón dan el vaso hace tres peor los droides hacen todos botellón este lugar es especial para venir a privar yar jar jarvin no puedes pasar si lo haces te voy a navajear todo esto pasa en estar mal 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 es que estamos en estar mal te vienes chau no puedes no puedes Gracias por ver el video.